Bueno, tenemos estimado que la continuidad de día a día, o sea, de lunes a lunes, vamos a seguir hasta el fin de marzo y Semana Santa. Y bueno, durante el año vamos a seguir trabajando durante los fines de semana. Y bueno, planificando lo que sería el verano que viene, que es lo más importante también para corregir ciertas falencias que tuvimos durante este año. Pero en sí tenemos una proyección bastante importante y estamos muy optimistas de mejorar cada día más con esto, ¿no? Estamos participando en lo que es prevención y socorrismo. Tenemos gente que incursiona dentro de las aguas con embarcaciones, ya sea motoras o no motoras, con nuevos elementos de flotabilidad, como por ejemplo es el stand paddle, que es una de las nuevas actividades que está ocurriendo, kayaks, estamos hablando también de motos de aguas, embarcaciones. Son cosas que nosotros también estamos en la parte preventiva. Tratamos de cubrir una amplitud que va desde el camping hasta el final del murallón, que es el espacio netamente de aprovechamiento de la gente y el espacio que el municipio acondicionó para que sea así. Y buscamos lugares estratégicos para tener una buena visual. Los fines de semana, sobre todo, que somos más guardavidas, tratamos de dispersarnos como para tener una amplitud bastante grande. Sobre todo le apostamos al verano próximo, que va a ser, esperamos, mucho mejor que este. Si bien este ya nos sorprendió, personalmente venía con una expectativa y sobre todo todo el mes de diciembre, todo el mes de enero, lo superó ampliamente. Y más que nada también tener un agradecimiento a la Secretaría de la cual participamos, que es la de Seguridad, y en especial a la Directora de Recursos Humanos, Carolina Luzini, que todas las necesidades que nosotros le requeríamos supo hacerle frente y bueno, y darnos el apoyo que corresponde, porque esto la verdad que no es fácil estar en un lugar donde hay una afluencia de público muy grande. Y ya te digo, gracias también a la intervención de Carolina y de la Secretaría de Seguridad, que bueno, apostaron a nosotros y nosotros no le vamos a defraudar ni a ellos, ni al municipio y menos a la comunidad.